Hola amigos, hoy es viernes 26 de mayo de 2023. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque el mismo Señor Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. Hoy les tengo una pregunta que es más difícil de lo que parece al principio. ¿Por qué Pablo, Pablo el apóstol, por qué Pablo apeló al César? ¿Qué significaba apelar al César? Bueno, recordemos que Pablo era ciudadano romano. Precisamente uno de los elementos más interesantes en la biografía de San Pablo es que él estaba como puente entre dos mundos. Porque era judío por sangre y era romano por derecho de nacimiento. Es decir, él tenía como una doble nacionalidad. La nacionalidad judía y claramente se expresaba perfectamente en hebreo, como lo cuenta el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, y también la nacionalidad romana. Y por eso sabemos que él hablaba fluidamente el griego. Esto puede sonar extraño, porque uno sabe que el Imperio Romano tenía como lengua oficial el latín. Pero en la cuenca del Mediterráneo, en las costas del Mediterráneo, el idioma que más se hablaba no era el latín, sino el griego. Una versión hasta cierto punto simplificada del griego, que se conoce como griego koiné, o griego común. Muy posiblemente Pablo conocía también el latín. No sabemos si lo podía hablar con la misma fluidez. Pero entonces, fíjate que es un hombre que tiene dos nacionalidades. Es un hombre que pertenece completamente al mundo judío, pero que también pertenece al mundo romano, al mundo pagano, al mundo que culturalmente marcaba lo político y lo social en tantas cosas. Y eso fue una obra de la providencia. O sea, que Pablo tuviera esa doble pertenencia, es algo absolutamente maravilloso, porque eso permitió que este apóstol pudiera pertenecer también en su predicación, tanto a los judíos como a los griegos. Bueno, era ciudadano romano. Y uno de los privilegios de los ciudadanos romanos, a ver, otra pequeña anotación, perdón. Ciudadano romano no significa que hubiera nacido en Roma. Ser ciudadano romano es ciudadano del Imperio Romano. Él había nacido en Tarso, que ciertamente no queda ni siquiera en la actual Italia, pero era ciudadano romano. ¿Cómo decir que yo soy ciudadano colombiano? Y así cada uno tendrá su propia ciudadanía. Bueno, volvemos. Un ciudadano romano tenía un privilegio que era apelar al César. ¿Qué significaba apelar al César? Significaba como una especie de derecho de protección civil. Si una persona sentía que sus derechos estaban siendo vulnerados en un tribunal de menor rango, siempre podía apelar al tribunal de máximo rango. Y ese tribunal, pues, era, de hecho, el parecer, la opinión definitiva del emperador, del César. Era un derecho de protección civil. Básicamente se trataba de eso. Ahora que tenemos eso claro, preguntémonos, ¿por qué Pablo hace uso de ese derecho? Y esa pregunta, repito, es más complicada de lo que parece. Porque uno podría pensar, bueno, él apela al César porque estaba tratando, como se dice así muy popularmente, estaba tratando de salvar el pellejo. Es decir, él ve que ya lo van a matar, que estaba rodeado de todos estos judíos que eran adversos y que todos esos judíos, pues, estaban empeñados en acabar con él. Entonces, ya me van a matar y antes de que me maten, pues, yo aquí me salvo. Como una especie de, como una especie de escapatoria, una estrategia de evasión. Sí, es un instinto muy propio del ser humano, como de tantas especies animales. Es un instinto la protección de la propia vida. Lo llamamos instinto de supervivencia. Cuando un peligro viene sobre nosotros, pues, huimos, tratamos de evitarlo. Ya se trata de un animal feroz, ya se trata de un accidente, de un incendio. ¿Pero fue solo instinto de supervivencia? Esa es la mejor pregunta. ¿Se trataba solamente de instinto de supervivencia? ¿Era lo único que le preocupaba a Pablo? Esa pregunta es más difícil. Porque si nosotros nos damos cuenta, leyendo precisamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que siguió después tampoco fue fácil. De hecho, Pablo quedó preso. Y en esa conversación que tienen el rey Agripa y este funcionario, que era como una especie de virrey o de procurador llamado Festo, en la conversación que tienen, dicen, se le hubiera podido dejar libre si no hubiera apelado al César. O sea que apelar al César no era necesariamente lo más ventajoso para él. No era solamente instinto de supervivencia. Como él ya estaba ante tribunales romanos y los romanos eran supremamente pragmáticos en asuntos de religión, eso también aparece en la Biblia varias veces, pues ellos no se iban a enredar con quién tiene la razón, con que si resucitó o no resucitó, mira, tú quédate con tus creencias, tú quédate con tus ideas. A mí eso no me interesa tanto, a mí eso no me importa. Ese no era el verdadero problema para los romanos. Y Pablo ya estaba no en manos de las autoridades judías, sino en manos de autoridades romanas. O sea que él hubiera podido perfectamente quedar libre si no hubiera apelado al César. Así que no era gran ventaja la que obtenía por ese lado. Según eso, nos preguntamos, entonces, ¿por qué apela al César? Porque ya vemos que la respuesta del instinto de supervivencia no es suficiente. Yo creo que aquí conviene recordar una palabra que dijo Jesús a sus discípulos y que aparece en los evangelios. Y esa palabra muy bella y muy impresionante es os llevarán ante los tribunales y será la oportunidad para que deis testimonio de mí ante reyes y magistrados. Es decir, que en el fondo, Pablo lo que quiere es llevar el testimonio, llevar el evangelio a todas partes. De hecho, sabemos que el instinto de supervivencia no era lo más importante porque unos cuantos versículos atrás del pasaje que se lee en el evangelio, no, en la primera lectura de hoy, unos cuantos versículos atrás encontramos esta frase que también la hemos comentado en estas breves homilías. Y es que Pablo dice, a mí no me importa la vida, lo dice expresamente. Yo lo que quiero es cumplir mi encargo, cumplir mi misión. Entonces, él lo que quiere es llevar el evangelio a todas partes. Desde los más pequeños, como son los prisioneros de la cárcel en Filipos, como son los esclavos en tantos lugares, desde los más pequeños hasta el emperador. Yo lo que quiero es llevar el evangelio a todas partes. Y si esta es la ocasión de llevar el evangelio al emperador, o sea, al César, ¡vamos! Esta es la oportunidad de llevar el evangelio. Detrás de esto, finalmente, lo que hay es un corazón que quiere llenarlo todo del evangelio. Y esto me hace acordar, y con esto termino, del tremendo testimonio de San Francisco de Asís, que en cierto momento, poniendo en riesgo su propia vida, quiere hablar con un sultán de los musulmanes. Eso podría significar perfectamente la muerte para Francisco, pero es que el que está lleno del amor de Cristo, el que está lleno del poder de Dios, sabe que es su deber y su derecho llevar el evangelio a todos. Y si es con el emperador, vamos al emperador, que también él sepa, que también el emperador sepa que hay uno que es rey de reyes, que también el emperador sepa que hay alguien que lo amó hasta el extremo, que también el emperador sepa que cuando termine su función en esta tierra, tendrá que rendir cuentas, y entonces más le valdrá haber conocido a Cristo. Soy Fray Nelson, suscríbete, únete a mi canal, extendamos juntos la evangelización católica. Dios te bendiga. Dios te bendiga.